3, 2, 1, Calle 7 Bueno, arrancamos rápidamente la competencia, señoras y señores Y mire esto, es un enredado, pero con los tanques Así que vamos a ver como les va a los competidores del señor Rey Por parte del equipo amarillo, y mire quien está del otro lado Nada más y nada menos que Y Delfonso, que regresa a competencia A tratar de meterle velocidad Está presionándolo del otro lado El señor Jan Modelo Había llegado primero y Delfonso aparentemente Sin embargo, tiene dificultades Y sale primero en este momento El competidor Escarlata Que tiene que continuar por allá y tiene que alar En el flotador se encuentra el tanque Toma el tanque, tiene el pañuelo Lo coloca en posición y ahora tiene que seguir adelante Delfonso que regresa Y está en este momento Siendo más veloz que Rey Que es uno de los competidores más veloces Ahí está Delfonso que viene de nueva cuenta Por el tanque en posición Aunque Rey logra recortarle Vamos a ver Sigue adelante Delfonso Sigue en la suya Mientras tanto Rey Trata de ser metódico y de no cometer errores Vemos entonces Está Delfonso Continúa Ahí está Mientras que Rey tiene dificultades Le ha costado un tanto Este segmento al señor Rey Donde no ha tenido tanta celeridad Vemos como logra llegar Y Delfonso a la posición Suelta Campanada para el equipo Escarlata Que está adelantando Rey Que sigue trabajando Le ha costado Vuelvo y repito Esta competencia en particular Hay competidores que logran Realmente Hacer un excelente trabajo En esta prueba Hay competidores que son más metódicos Y otros Que tienen otro tipo de pruebas A Rey Esta en particular Se le ha hecho muy difícil Sin embargo el capitán No se va a rendir Lo sabemos Va a continuar adelante Y va a tratar de llevarse Esta competencia Recordemos que el equipo amarillo Ganó la primera del día Tienen 100 puntos en su haber Y ahora el equipo rojo Busca tratar de hacer De que todos se despiren La última Que es válida por 300 puntos Entendiendo que Esta competencia en particular Es válida Por 200 Vemos a Luli Que sigue adelantando Sabe ahora La competidora Escarlata Que no puede cometer errores Si quiere dejar a su equipo Con mayor ventaja Dentro de la competencia Van 2 minutos Con 20 segundos Y sigue adelante Luli en este momento Ahí está la reina china Que está colocando en posición El tanque Mientras que Luli Trata de estudiar muy bien La competencia Y esto no está definido todavía Porque hay competidores Que les va muy bien A los dos del equipo rojo Hasta ahora Que no han tenido mayores dificultades Pero eso no quiere decir Que alguien en las filas Escarlatas No tenga dificultades Al realizar esta prueba Y va a depender mucho Del rendimiento de equipo Para poder hacer Todo bien Aquí vemos que Luli Continúa Está por llegar Lista para soltar Este es un camino Que hay que tenerlo Bastante claro Y recordar Y observar muy bien Lo que se hace En cualquier momento Se puede enredar La cuerda Y es un trabajo De repetición Cada uno de los peldaños Tiene un recorrido Similar Para no decir igual Porque es lo mismo Entonces Si recuerdas La primera pasada Y sigues ejecutando De la misma forma Lo harás Así Hasta el último momento Y la última posición Vemos como La reina china Está llegando Está lista Para darle la salida Para que el siguiente competidor Sea el señor Adrián Me da la impresión Que es el siguiente Ahí está Adrián Y me parece Que el equipo rojo Tiene que cuidarse Porque los amarillos Tratan de ser Más veloces Sin embargo Samuel Sigue en la suya Ahí está Se le quedaba El pañuelo A Samuel Este error Puede ser fundamental Ok Ah Importantísimo Lo que pasaba Con Samuel Era que No fue a buscar El pañuelo Y ahora se cae El tanque Que dificultad Esto le permite Recortar Adrián Vamos a ver Le dice Jan Todavía tenemos tiempo Con calma No te apresures Todavía seguimos adelante Jan Tratando entonces De brindarle En este momento Tranquilidad A su competidor Para que no se apresure Porque igual Siguen adelante Me parece que A Adrián También le costaba La prueba Y debido a esto El equipo amarillo No se pudo acercar Más Ahí está Vemos entonces Que ya Adrián Está colocando El pañuelo En posición Bastante rápido En la escalera Samuel Pese a que En el flotador Que es la parte Quizás más sencilla Fue donde tuvo Reales dificultades Y donde no pudo Capitalizar Aunque para suerte Suya El equipo amarillo Con un Adrián Que tenía ciertos problemas Tampoco pudo Hacer la diferencia O acercarse un tanto más Pero el equipo amarillo No se va a rendir Van a seguir adelante Y quizás Adrián en este momento Pueda hacer el trabajo De manera más precisa Mientras Quedemos a Nick Eich Ahora La competidora Escarlata Que es la siguiente Seguir Cuando van 5 minutos De competencia Y el equipo rojo Va adelante Así es Ramiro El equipo Escarlata Logra sacar Una ventaja importante Pero la ventaja Fue desde la primera pasada Por allá Poncho Que dio Una pasada muy efectiva Mientras Que en su contrario Reif No dio una de las mejores vueltas Y ahí es donde El equipo Escarlata Logra sacar Esta ventaja Que el equipo amarillo Le ha costado recortar Una competencia muy metódica Porque Los competidores Tienen que ir Llevando Este tanque De un extremo Al otro Del circuito Enredado Y por acá La soga Les hace pasar Malas pasadas A los competidores Tienen que ir Tratando de llevarlo Y guiando La soga Para que no se enrede Es una competencia Que puede ser Más complicada De lo que se puede ver A simple vista Y acá El equipo Escarlata Al parecer Está sorteándola De la mejor manera posible Mientras que Speedy Avanza ahora Empieza a arrancar Con mucha velocidad En el circuito Pero velocidad Necesita todo El equipo amarillo Mientras tanto Nikkeisha Regresa ya Con el pañuelo Para dar Una campanada adicional El marcador Está empatado A tres Pero la ventaja Es bastante amplia Por parte De el equipo rojo Casi una vuelta De distancia Está casi sacando El equipo Escarlata En este segundo Enfrentamiento Recordemos Que el equipo amarillo Todavía tiene cinco segundos De ventaja Que pueden ser utilizados En cualquiera De las competencias Al parecer Están esperando A la última Para poder Tratar por lo menos De asegurar 300 puntos Ya que las circunstancias Se están dando Hasta el momento A favor Para el equipo Escarlata Que ya ganó la primera Al parecer Lleva Buen rumbo En esta segunda Y el equipo amarillo Tiene la presión De tratar De recortar En esta Si no Tendrán Que verse Obligados A ganar O ganar El último enfrentamiento Para forzar A un desempate Si las cosas Terminan Como están Hasta el momento Ya han transcurrido Siete minutos De este Enfrentamiento Y sigue el equipo rojo Adelante Poncho El competidor Que le dio la ventaja Al equipo Escarlata Pasando nuevamente Por el circuito Para ampliar La ventaja De su equipo Buena técnica Tiene por acá El competidor Que recientemente En la tarde de hoy Acaba de volver Al campo De batalla Y seguramente No va a desaprovechar Esta oportunidad Poncho y Suevi Fueron los dos competidores Que resultaron Afortunados En volver Al campo De batalla Llenando los espacios Que dejaron Los competidores Daniel Y Joani Al salir Luego De esa Trifulca Que tanto dio De que hablar Campanada roja Una más Para ellos Siguen en ventaja Ya tienen cinco Contra tres Del equipo Amarillo Speedy A punto de dar La siguiente Campanada Mientras que Luli Avanza Y le da nuevamente La oportunidad A su capitán Por parte del equipo Amarillo Cuando entramos En el último minuto De la competencia Este enredo De tanques Que le quedan Pocos segundos Para que culmine Luli Avanzando De buena manera Mientras tanto Rey Tiene nuevamente Una oportunidad Para tratar De desenvolverse De una mejor manera En comparación A como Lo hizo Anteriormente Avanza Luli Por la piscina El capitán Amarillo Tratando De meterle Velocidad La competencia Se antoja Algo Difícil Tomando en cuenta Que quedan Treinta segundos Solamente De este enfrentamiento Y el equipo Rojo Tiene Vuelta y media Casi De ventaja En este Enfrentamiento Regresa Luli Por allá Ya Modelo Ha estado muy cerca De todos sus compañeros En este Enfrentamiento Mientras Vemos La otra cara De la moneda Preocupación Por parte De algunos De los competidores Del equipo amarillo Que saben Que están forzados A ganar La última prueba Porque esta segunda Termina en cinco Cuatro Tres Dos Uno Tiempo Y el equipo Ganador De los 200 puntos Es El equipo Rojo